Si en pruebas y en dolor te encuentras desmayada Habrá en tu pobre ser mil dudas sin pesar Solo Dios podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe en él Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer De vuelta mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Cristo el Señor Jesús Te invita a gozar De plena gracia y luz De todo bienestar Solo Dios Solo Dios Podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe en él Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer De vuelta mano de Dios Si puedes creer De vuelta mano de Dios Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Gracias por ver el video.